Yo soy Paula Alonso, he venido aquí a presentar mi serie de esculturas Antagonismos. La pieza que da nombre a la exposición es la instalación central, que es un paisaje humano, que habla un poco del deseo de comunicación hacia el otro, pero a veces la imposibilidad de acceder al otro. Entonces, la idea del otro está presente en todas las piezas de la exposición, es la idea de la otredad y la toma de conciencia de la propia otredad y el deseo de acercarse al otro para mirarte con sus ojos. En esta pieza central se habla un poco de incomunicación y también de paisaje humano como idea de multitud formada por individuos, donde cada individuo es un ser particular o una personalidad propia diferente de todas las demás que integran una masa. El resto de las obras también hablan un poco sobre la otredad, sobre la ciudad, sobre el paisaje. Hay algunas que son construcciones imaginarias y hay otras que son pequeñas piezas, microesculturas vinculadas también con la idea de pequeños elementos que hablan sobre la comunicación humana. En general mi obra es escultórica, trabajo con materiales desde la cerámica, los metales, hasta a veces plantas secas. Música Música Gracias por ver el video.